Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Baez con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias picantes. Miren, suscríbete, activa la campana de notificaciones, comenta, dale me gusta y hazte en este canal que este canal es tuyo. El día de ayer se realizó un encuentro por primera vez en muchos años que fue el de Santiago Matías Alofoque y Baquero 0.3. Se realizó ese encuentro, ellos se reencontraron allá en Miami la ciudad del sol tuvieron un conversatorio previo a una entrevista, luego una entrevista y Baquero estaba medio prendido, estaba medio borracho, Real Baquero ahí en esa entrevista y en una llegó como que ya estaba casi variando pero ese no es el punto. El punto es que al parecer, al parecer, ellos han encontrado el punto en hablar, revivieron momentos que ellos vivieron en algún tiempo, momentos bonitos, momentos bacanos, cuando ellos estaban en pleno desarrollo, cuando ellos estaban en pleno vaina, ellos tienen una persona en común que al parecer todavía como que no, 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 no han encontrado el punto vaina y es lógico porque Baquero demandó a esa persona, Baquero básicamente utilizó ciertos recursos según lo que ellos cuentan, como un ejemplo de una hermana de Bombón o algo así, si no me equivoco, que tenía una enfermedad terminal y con eso le bailan, no, que eso es lo que se yo, que en fin, un lío de pingota, un guay, pero a Baquero parece como que se le olvidó eso, digo yo, por ejemplo, porque un ejemplo, Bombón compartió varios fragmentos de la entrevista que le realizaron en Arofoque Radio, él compartió varios fragmentos de esa entrevista y obviamente dedicó un poemita, dedicó un poemita a ir tranquilo, el cual obviamente lo vamos a compartir, lo vamos, tú sabes, analizar, pero qué fue lo que realmente dijo, dijo Bombón, qué fue, o sea, los fragmentos que él compartió, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Un amigo que tenemos en común, se llama Ángel Tejeda, yo le dije a Ángel, yo quiero arreglar las cosas con con Santiago, y todo iba de viento en popa, lo que pasa es que el tigre es muy leal a Miguel Ángel Tavera Carrión, yo también lo quise ser, lo que pasa es que Bombón tiene otro flow, hablamos tras de cámara un poquito con él y él sigue en su misma película, pero yo lo quiero, lo quiero bastante, lo quiero mucho porque él también, aunque llegó con otras intenciones a la vida mía artística, él no debo de dejar de reconocer la oportunidad que no solamente te dio a ti, también me la dio a mí, se la dio a Villano, no la dimos todos, pero quizá había en ese momento no la preparación, entonces yo al pasar del tiempo ya veo que estoy haciendo dinero, que tengo la cuenta bonita, que tengo a los hijos, ya hace mucho. Él comparte esa parte de ese fragmento de cómo él quiere ya luego que hay un lío, una vaina, acercarse a Santiago, acercarse a Bombón y demás, pero que a lo que desiste por la lealtad que tenía, que tiene hacia Bombón, y obviamente un agente a mí que me haya ayudado luego de que vaquero dejó a Santiago Matías básicamente en el lobo, luego de que lo dejó por ahí casi putado, modo, modo, modo vaina, mírelo ahí. Entonces, obviamente, ¿a quién tuvo ese leal? A él, eso es lo lógico, es lógico y es pálido que a quien le sea leal, que a quien le sea leal, sea a Bombón, sea a Bombón y no, y no de que, a va, a de que vaquero, oh, va a seguir, va a querer ir, miren esto, vamos a seguir escuchando esto. Y entonces comenzamos, comencé a hablar con Bombón y dije, Bombón, nosotros tenemos un propósito de hacer muchas cosas grandes, de hacer dinero, de ayudar a mucha gente, de salirnos de la exclusión social, también de, un ejemplo, trabajar juntos, ser una familia, y eso se fue desvaneciendo en, en el, para un grupo, porque a Bombón y yo seguimos juntos, se fue, se fue quebrantando. Entonces, yo le dije, yo creo que es momento, es momento ya, porque tú eres de las compañías que, 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 que ha permanecido, se han ido muchas compañías. Tú tienes un hombre hecho Bombón, tú eres un tipo, dinero, no hay problema, gracias a Dios. Vamos a subsanar todo lo que haya subsanar, tú y él tienen que tener una conversación en privado, que lo dije. Sí, sí, claro. Fuera, fuera incluso de ti. Sí, sí, tienes que tener una conversación en privado. Sí, ellos dos, ellos dos. Si Dios quiere y lo permite. Yo, yo cuando dije, quiero trabajar con vaqueros, y entonces... Miren ahí, es lo que te digo, hasta que no se dé esa conversación y esa cosa, yo creo que no se, no se va a encontrar. Quizá fácilmente Jerez tampoco se encuentra. Miren aquí otro fragmento. Innovador y también que apostó y tratar de, de nosotros recausar lo que nosotros comenzamos. Él como un pensador, él como una persona innovadora y también que apostó, como apostó Lemino, como apostó Bibi the Boss, todas esas personas que son también íconos y son leyendas, porque creyeron en muchos de los muchachos que no tenían los recursos. Entonces, me encantó la respuesta de él. También, él está en un mood bien, bien abierto para que todo se dé, para que sigamos trabajando, para también trabajar hasta con villanos. En un momento, Mossel era parte de nosotros. Y nada, innovador y también que apostó. Entonces, Bombón, Bombón, le dedicó, señores, le dedicó un santuario a vaqueros. Al parecer, Bombón todavía no está, todavía, hasta que no se siente, no va a ver como esa paz, como esa vaina, hasta que ellos no se sienten, hasta que ellos no se sienten, hablen y conversan, no va a ver, dice, desde mi humilde posición, extiendo mis manos para que la paz y la salud rebose tu vida. Pero, no sin antes preguntarme, si fueras tú que estuviera en nuestra posición, hubieras hecho lo mismo que hoy estamos haciendo con nosotros, compartiendo el éxito contigo a pesar de todo. Tú abandonaste en tu mejor momento, creyéndote el centro del universo y despreciaste nuestra amistad y esfuerzo. Hoy regresas a casa porque tú quizás nos necesitas. Y qué bueno, aquí estamos para colaborar y continuar nuestros planes de ser grandes artistas y empresarios. Aclaro que yo fui, soy y seré un artista de la vida por mis vivencias y recorrido. Todavía hoy sigo dándoles ideas a las personas que me rodean porque soy muy creativo y comparto mis conocimientos. Espero que algún día podamos estrenar el tema Prepárate para bailar. ¿Qué compuse para ti? Así como el cantante y otras ideas que te di. Como dice mi abuela, todo pasa por algo. El Vlodia nos divide, la música y los negocios nos unen. Yo apoyo a mi socio Arofoque en todas sus iniciativas y el tiempo me dio la razón. Hoy podemos sustentar a nuestra familia gracias al trabajo y al pueblo que nos apoya. Bendiciones para ti, lechón. Siempre, siempre. Hay que comentar una que era la esposa de Vaquero, Simonita. Siempre te ha apoyado porque siempre supe quién eres y hoy demuestras tu corazón grande. Básicamente, Bonbon, Bonbon, dice sí. Vamos, vamos, vaquero, vamos, vaina. Pero le echó un boche ahí. Le echó un boche y le cantó un poema. Es una respuesta ahí, básicamente, dándole una galleta sin mano. Bueno, a Lofoque y Bonbon le están dando una galleta sin manos a Vaquero al estrecharle y a, básicamente, darle ese manto. Porque, un ejemplo, en el último fragmento que comparte Vaquero, donde Lofoque dice no, porque hay estrechada para ayudar a villanos, para vaina. Y, fácilmente, ahorita se unen hasta el mismo monster también, que en un momento fue parte de la compañía Bonbon Prototion. Bonbon, señores, el que sabe del movimiento, sabe del género, hay mucha gente que tiene que agradecerle a Bonbon, muchísima gente. Pero, esa galleta sin manos que le da a Bonbon y a Lofoque, a Vaquero, porque yo, y siendo claro y siendo sincero, hoy en día, hoy en día, a Lofoque no necesita Vaquero y Bonbon mucho menos necesita Vaquero. Para que tengan eso claro. Entonces, esto que él está dando ahí, y cuando él lo pregunta ahí, poniéndose en ello, esto que estamos haciendo contigo, hay que ver si tú lo harías por nosotros. Hay que ver si tú lo harías por nosotros. Y, yo entiendo, yo no sé, hay muchas cosas que sanar todavía. Y, esa amistad que existe hoy, puede quebrantarse por nada, porque hay muchas heridas abiertas todavía. Ellos tienen que sentarse, echarla, dale, dale con todo, dale por aquí, para que ellos encuentren un punto medio, para que ellos encuentren un término. ¿Me entiendes? Porque, uno lo ve ahí chilling, uno lo ve de vaina, pero ellos, pero ellos, de cierta manera, hasta que no se sienten, hasta que no conversen como deben conversar, hasta que no conversen como ellos, deben conversar, será un tanto difícil, será un tanto bobo, por así decirlo, pero, de verdad, vaquerón le debe muchísimo a bombón, y al final vaquerón le pagó, le pagó mal a bombón y a los foques. Y mira cómo, mira cómo, él regresa con el rabo entre las piernas, siendo sincero, y vuelvo y repito, vaquerón y, perdón, bombón ni a los foques necesitan de vaquerón en estos momentos. Ellos están ayudando a vaquerón, porque vaquerón en un momento fue parte de su compañía, fue parte de todo eso, y esos sueños que ellos tenían, esos sueños que ellos básicamente querían fundir, hoy en día lo pueden lograr, y, o sea, miren, para que, para ver si me entienden, tú sabes que hay cosas que tú quieres como concluir, que tú tenías, cuando tú iniciaste algo, que te gustaría hacerla, quizás ellos quieren terminar eso, aunque después vuelves a celebrar, pero ellos quieren como cerrar ese capítulo, como cerrar eso, en, en, o sea, como que algo de bombón y a los foques, esos sueños y todas esas cosas que tenía. Ojalá, y hice de, ojalá, y que esa amistad que se está dando pueda continuar, pueda darse, pero no sé, yo siento que se puede quebrantar en cualquier momento. Ojalá que no, ojalá que no, porque, coño, vaquerón necesita de ellos, al final, al final vaquerón necesita que le den ese mando, porque vaquerón no ha podido todavía como llegar al vaina. Pero nada, suscríbete, activa la campana de notificaciones. Bye, bye. ¡Gracias!